Así Miguel Ayuna a los 35 años de edad le dice adiós al fútbol profesional y lo hizo en la cima, ganando la tan deseada 14 en el estadio Azteca, poniéndole fin a una carrera de 16 años. Y esto fue lo que platicó con Sergio Dito. Supe también que en su momento hasta hablaste con el señor Azcárraga de, hey, nadie se retira en América. Gracias que lo estás considerando, bien que lo estás considerando, algo así, ¿qué tan cierto es? Sí, tuve una primera conversación con él, me dijo déjame ver cómo está la situación. Me comentó que el club tenía pensado ampliar mi contrato, que estaban muy contentos con lo que yo estaba entregando, sobre todo fuera de la cancha. Ellos estaban valorando mucho el que yo me acercara con los jugadores, sobre todo con los jóvenes, para intentar compartirles las vivencias, las experiencias. Entonces, que para ellos era muy importante tener un jugador así en la plantilla, que pudiera seguir llevando en el camino que ellos buscaban a los jóvenes que estaban buscando su plenitud y su punto más alto a nivel futbolístico. Y yo le dije, te lo agradezco, pero quiero que sepas que yo quiero poner punto final. Y él respetó esa decisión y ahí fue donde nace una promesa de entregarle un último título antes de retirarme. Pues al final de cuentas yo lo único que quisiera es que la gente pudiera reflejarse en mi historia. Primero, que los sueños se pueden cumplir. Segundo, que la determinación es sumamente importante y la resiliencia para lograr precisamente alcanzar esos sueños. Cada uno tiene sus historias, cada uno tiene sus backgrounds y cada uno tiene sus heridas que muchas veces nos frenan en la búsqueda de estos sueños porque cuando aparecen esas heridas normalmente reculamos. Me explico, porque tienes que pasar por mucho dolor para superar ese momento que te pone la vida de frente con tus demonios. Y es ahí donde yo creo que está la diferencia entre quienes logramos cumplir nuestros sueños y quienes no. Yo no creo que haya algo más. Yo creo que simplemente es esa determinación y resiliencia la que nos permite dar ese paso. Y si a mí la gente me recordara así me haría sentir muy orgulloso de lo que yo logré, si salí campeón, si logré jugar en Europa o no, porque es lo que se le valora al futbolista mexicano. Te lo digo sinceramente, para mí son medallitas que se quedan como recuerdo, pero para mí poder trascender como alguien que inspiró a la gente a nivel personal sería mucho más importante que cualquier otro recuerdo que pudieran tener. Me acuerdo que en la final del 2013 contra Cruz Azul, al tiempo, me contaste que siempre se sintió que lo tenían, que lo podían ganar. Aquí está, aunque estuvieran abajo 2-0, un hombre menos, etc. Quiero cerrar con qué se sentía ayer en el Estadio Azteca y en qué momento dijiste, los tenemos o no. A ver, desde antes del Estadio Azteca sinceramente teníamos, había una energía y lo comentamos en el desayuno de ayer, una energía diferente. De esas veces que sientes que las cosas están fluyendo, que todo el mundo está como en el mismo mood y que las cosas parecieran pintadas, pero lo hablábamos con cierta mesura porque sabíamos que adelante nosotros había un rival de jerarquía también. De hecho, yo estuve haciendo unos vlogs que probablemente hoy o mañana suba el último capítulo que tiene que ver con la final y parte de los clips que grabé antes de que se jugara el partido de ayer, yo decía y comento que se sentía que podía lograrse, pero que no podía asegurar algo precisamente por lo que te estoy diciendo. Pero para mí, primero cuando hay tres jugadas claves que son las que en mi opinión determinan, una es el tiro cruzado que hace Guiñac empezando el partido, que pega en el palo, la atajada que hace Malagón al cabezazo de Guiñac y la última que dije, ya está, esta copa es nuestra, fue el tiro al travesaño de Carioca. Yo cuando vi que no entraron esas pelotas dije, ok, ya está. O sea, hay veces que uno tiene ese feeling porque, a ver, siempre hablamos de la suerte y de lo que trabajas y que hicimos todo por merecer un título y todo, sí, pero muchas veces viene acompañado de un factor, suerte, destino, llamémoslo como quieran. Bueno, y cuando pasan este tipo de jugadas, ya que tienes tiempo en este negocio, sabes que hay algo más que está pasando para que las cosas sucedan. ¿Sabes? Yo cuando vi el tiro de Carioca, porque desde donde yo estaba, yo vi que iba al ángulo, te soy sincero, y dije, madre, es golazo. Y de repente pega el travesaño y demás, no bota y se queda ahí para el rebote de alguien, bota y sale durísimo, entonces fue... ¿Hoy no va a entrar? Ya está, no entra, güey. Punto final, güey, ¿no? Ahí fue cuando yo percibí que podíamos ser campeones. Y cuando... Y cuando... Gracias por ver el video.